¡No! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Asesinos a sueldo! ¡Absurra! ¡Fuera, fuera! ¡Por favor! ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Mierda! ¡Apaleando al trabajador que está ahí, cabrones! ¡Váis a dormir a gusto! ¡Apaleando al trabajador que está ahí! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! 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 pero yo que he hecho estamos esperando el tren ahí abajo y de repente por megafonía han dicho que teníamos que apartarnos de las vías de los andenes, hemos esperado y esta gente enseguida nos ha dado de hostias pero así de claro, esto no puede ¡Dáselas! ¡Dáselas! ¡Dale! ¿Cómo? ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Estoy trabajando! ¡Juedo? ¡Júlio! ¡Estoy trabajando! ¡No estoy grabando una cariña y nada de eso! ¡Preg episode! Yo le doy mi documentación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por favor, caballero. Estoy trabajando, ¿eh? Estoy trabajando. Estoy trabajando, por favor. ¡Joder! ¡Mi cámara! ¡Mi cámara! Se acaba de ca... Pero que te acaba de ca... ¡Me acaba de romper la cámara! Mientras estemos aquí, tú estás quietecito ahí.